Benito Baez López, Agustín Timal, el Charmin Osasuna, vamos bastante bien, ha sido un torneo complicado, ha sido un torneo donde altas y bajas y al final estamos donde queremos estar, queda echarle el último empujocito para ser campeones. Bastante, venimos desde hasta abajo, empezamos mal, pero gracias a Dios estamos acá con la gente que debe estar y todos estamos motivados por una sola razón. A nuestro gran amigo que está allá, al amigo Vaca, que hace un poco tiempo tuvo un accidente y ahora nos puede acompañar, después de que casi no la libraba, ahora está con nosotros, va primeramente dedicado a él, segundo después al equipo y a la familia que siempre nos apoya, y a darle. ¡Bloqueritos! ¡Bloqueritos! Esteban Ortega José Luis Cochume No, pues ahora sí que se siente uno, este, pues bien, ¿no? Más que nada, como dicen, ¿no? Pues quien no quisiera estar en una final, pues ahora sí que, pues ya llevamos cuantas, ya serían cuarta, cuarta final que llevamos, y pues esperemos que esta vez sí se nos dé nuestro, el primer lugar. Sí, pues más que nada, pues dale también gracias a los chavos que nos han apoyado, este, pues gracias a ellos también, pues estamos donde estamos y, pues, no tenemos otra cosa más que decir, pues que hay que echarle ganas para, a ver si se hace el triunfo. Para la porra que nos, que nos ha seguido, nos ha apoyado, este, y pues todos los chavos que le echen. Así que, para, para nosotros mismos, para todos los jugadores, porque gracias a tu esfuerzo, pues ahora es que ya llegamos ahí, y ese esfuerzo de ellos, no de nadie más, ¿no? Uniformes, el chino, para ti calceta deportiva, producimos calceta deportiva para tu equipo de fútbol, además contamos con calceta antiderrapante. Mandanos un WhatsApp al 222150 y 880 y 350, hacemos envíos a toda la República Mexicana y Estados Unidos, ¡contáctanos! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene el recorte, sigue la presión, se quita el segundo, se anima el disparo, cerca. Vale, va y la bola para el centro, peligroso, peligroso. La primera con el equipo de bloqueros y perdón. El equipo español puede animarse a la pared, es el equipo de bloqueros que intenta recuperar la esférica. Por el centro se puede venir a jugar, así lo hace, el disparo de Silva por arriba. Sigue presionando, aguantando el embate, ahora el centro puede venir al segundo, poste, se anima. El remate de Marcos, va a intentar llegar Aarón. Ahora el equipo, Sazuna al equipo. Cuidado el disparo, iba bajando peligroso. Va a venir el rotazo al centro, cuidado, cuidado, cuidado. Iba bajando, iba cercana, sorprender. Viene el disparo peligroso, cerca, 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 jangelo. Viene el centro peligroso, tiene la esférica. En la jugada, el disparo. Ahí el guardameta haciendo de las suyas. Ahora impedir lo que parecía el primero para el equipo Sazuna. Viene el centro, cuidado, quien remata, sale. La jugada, el disparo, antes de la saca de la ofensiva, estaba en frente, Colona. ¡Vamos, vamos, vamos! Intenta, Colona, cuidado, va llegando. ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ...a esperada ahí a Miguel. ¡Váquelo! Se mueve Miguel. El balón, el tiro. Va a venir el centro, peligroso, al segundo. ¿Quién remata? ¡Verdona! ¡Se acabó, señores! ¡Vámonos a penales! Para conocer al campeón de la categoría de tercera división de la liga con Planchingo. ¡Vámonos a penales! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!